Radio El Esquiu 95.3 presenta El programa radial que te mantiene al día en política y actualidad. Analizamos los sucesos más relevantes, debatimos ideas y exploramos su impacto en nuestro presente y futuro. Con entrevistas exclusivas, buscamos ofrecerte un panorama completo y equilibrado. Sumate a nosotros en este viaje apasionante por el mundo de la política y la actualidad. Bienvenidos a Contexto Actual. Conduce Lautaro Castro. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, estamos a través del Esquiu Play, a través de la 95.3 FM El Esquiu, llevándote este programa de una hora, los días, como todos los días lunes, como todos los días miércoles, de 19 a 20 horas, con esto que se llama Contexto Actual. Bueno, estamos con Fefi de la Fuente, aquí en la musicalización, en la operación técnica, en la puesta al aire, el señor Luca Barro, que, bueno, además también de llevarnos todas las imágenes, hace una especie de juego de luces también, como DJ, así un flash. Bueno, no sé si quiere distraernos o quiere jugueter un poquito. ¿Cómo anda, Lucas? ¿Cómo anda, Fefi? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Muy bien, los muchachos aquí, como siempre. 22 grados centígrados en la ciudad de Sanfer, del Valle de Catamarca. La humedad, 18%, corre viento este a 18 kilómetros la hora. La visibilidad normal, la máxima de 23. Está un poquito fresquito, pero la verdad que está bastante, bastante lindo. No hace mucho calor y eso es bueno. Para el día jueves, para el día viernes va a ser un poquito más de calor, con máxima de 31 grados, pero por ahora se vienen días bastante, bastantes agradables. ¿Qué tenemos en la agenda política? Bueno, triunfo de Juntos por el Cambio, en el día de ayer. En Chaco, me parece lo más considerable. Han salido todo el arco político, sobre todo el radical, de Catamarca, a festejar lo que ha sido este triunfo. No, de Sderó, está bien dicho Sderó, así es, Sderó, bueno, con Z. Triunfo, entonces, ha perdido la hegemonía claramente chaqueña, de Capitanich, de Coque Capitanich, por tantos años gobernando Chaco. ¿Cuántas derrotas, me dice Fefi, va sufriendo el oficialismo? Bueno, varias. Junto por el Cambio, ganó y le robó, mejor dicho, al peronismo, desde ya te digo, San Luis, San Juan y Chaco. Santa Fe, bueno, Santa Fe y Chaco. Y debe haber otra más ahí, debe haber otra más en el tintero. Sí, 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 bueno, claramente no es algo que estaba previsto, claramente me da un tapie también para comentarte esto, ¿no? Hay una especie de seiting, como dirían algunos historiadores, o clima de época, mejor, en donde, bueno, claramente los oficialismos, sobre todo los que están muy ligados al kirchnerismo y uno por la patria, han sufrido contundentes derrotas y, de hecho, el adelantamiento también de no ir en conjunto con el panorama nacional también ha sido parte de ese tema. Lo cierto es que acá en Catamarca, bueno, no ha pasado, ¿no? Ha ganado contundentemente tanto en la capital, Gustavo Sadi, como en, ¿cómo se llama?, en la provincia Jalil, me decís vos, del tema de la Rioja, bueno, hay dos cosas para analizar el tema de la Rioja, triunfo contundente de Quintela, allá por Mayo, pero hace un mes, cuando tuvimos el tema del 13 de agosto, una derrota contundente, un triunfo de Martín Menem, ¿no?, importante, la libertad avanza, algo inesperado, realmente, que, bueno, se ha replicado no solamente en la provincia vecina, sino que en toda la Argentina. Bueno, lo han festejado mucho, desde Junto por el Cambio, yo no sé hasta qué punto estas victorias provinciales van a traer un cierto arrastre a la coyuntura nacional. Lo que están diciendo las encuestadoras es, se polariza Milea y Maza, Bullrich queda en el medio, se queda, por así decirlo, sin oratoria, sin discurso, en realidad, porque, bueno, ha quedado un medio ahí, una especie de sanguchito entre la ultraderecha y el centroizquierdismo, ponele, le diría yo, de Maza, es algo para debatir, y es algo muy debatible si es que Maza, bueno, representa la centroizquierda actualmente. Sí, que, bueno, ha tomado algunas medidas, ¿no?, en este último tiempo, para tratar de conquistar un poquito más los electores de ingresos medios, medios altos, diría yo, tiene que ver con el aumento, ¿no?, del mínimo imponible en cuanto a las ganancias, tiene que ver también con estos 18 mil pesos que se van a devolver, que justamente el día miércoles estuvimos aquí, ¿no?, justo cuando se anunció esta medida, ¿no?, en donde se va a devolver a través del IVA 18 mil pesos a aquellas personas que compren productos alimenticios, productos de primera necesidad. Bueno, está un poco así el panorama político nacional, lo han festejado desde Junto por el Cambio en Catamarca al triunfo de Chaco, pero repito, no sé hasta qué punto estos batacazos, que me lo está enamorando Fefi ahí al inicio del programa, si ahí me dice Fefi, yo tengo un poquito menos, ya voy a buscar bien el tablero político actual con el triunfo de Chaco, pero yo no sé hasta qué punto puede llegar a ser una especie de traccionamiento para que Patricia Wurridge, ¿no?, llegue por lo menos al Balotage, que a ver si se ingresa al Balotage, porque bueno, están todos, algunos diciendo que Milei podría ganar en primera vuelta, yo no concuerdo con esa apreciación, estuve viendo aquí algo muy interesante de la consultora Subban Córdoba y Asociados, una de las más grandes del país, y hay algunos datos, ya te lo voy a pasar para que lo pongamos ahí en pantalla, si te parece, Lucas. Muy interesante que tiene que ver con quienes ya tienen decididos el voto y quienes no. Bueno, hay un alto porcentaje, digamos, de gente, más del 50% de los consultados, según esta encuesta de Subban Córdoba y Asociados, ya tiene muy decidido el voto de cara al 22 de octubre. Un 36% lo tiene decidido y hay una línea muy finita de indeciso en donde ronda el 10%, más o menos, mira, ahí lo tenemos en pantalla. Si hacemos una analogía ya de entrada nomás, más del 86% ya tiene decidido su voto. Es mucho, ¿no? Mucho porque justamente la política y el campo, ¿no?, de la comunicación y demás están tratando de coaptar, ¿no?, ese grupo de indecisos que por lo que vemos aquí en pantalla es muy poco, lo veo muy poco, realmente. 9,4% de indecisos, 2,2% muy indecisos y 2,1% no sabe. La verdad es muy poco, es un dato, me parece muy relevante, bueno, hay que ver si le pegan a las encuestadoras o no, pero si es así, si eso es una fotografía de hoy, de cómo tenemos el panorama político, a mí me parece que no va a ganar, no va a poder ganar nadie, ni mi ley en primera vuelta, ¿no? Porque si está tan decidido el voto, mucha gente que todavía no sabe, pero que es muy poca la cantidad, ¿no? Así que, bueno, me parece una foto importante, esto repetimos, de Subán Córdoba y Asociado, una encuestadora bastante respetable, por lo que tengo referencia a nivel nacional. Ahí, bueno, ya me diste hincapié para hacer análisis de todo en lo nacional, me diste hincapié con tu intervención, Fefi, para hablar del tema del voto de las mujeres, hay un tema ahí, hay una columnista de política que yo, la verdad, la respeto bastante, que ha dicho algo muy interesante y que tiene que ver con el voto de la mujer. Se sabe que la mayor cantidad de votos de Javier Milley son de hombres menores de 35 años, pero que todavía no le ha llegado a la mujer, porque, claro, no está en agenda la mujer para Javier Milley. Bueno, Victoria Demasi, que es una columnista del diario AR, uno de los medios, a mi entender, más parciales, imparciales, perdón, de toda la Argentina, ha analizado esto. si Milley le habla a las mujeres, gana en primera vuelta y es el voto femenino quien define si gana en primera vuelta o no. Está bastante interesante, la verdad, el artículo, me parece algo importante y, claro, están diciendo todos los consultores, analistas políticos que Massa va a incluir la agenda de la mujer y que es ahí donde tiene que apuntar para meterse en el ballotage. Entonces, hay una disputa muy importante en cuanto al voto femenino que no lo está sabiendo aprovechar Bullrich y que, claramente, Milley no lo va a hacer porque va en contra de su perfil político, ¿no? En contra también de Victoria Villasuel y en contra de la derecha en general, ¿no? Por las conquistas sociales de las distintas de las mujeres, del colectivo de las mujeres. Entonces, me parece importante también que vaya a pescar Massa esos votos, digamos, de las mujeres y que pueda llegar a sumar ahí para que vayan a un ballotage en el medio, claramente, ¿no? De esta polarización que te estamos comentando en donde Patricia Bullrich se habría quedado, ¿no? Sin discurso. Hay que ver de aquí al 22 de octubre falta una eternidad. Todavía no comienza la campaña en sí. Entonces, falta, digamos, definir algunas cosas, pero la foto de hoy todas las consultoras coinciden en que hay una polarización. Hablamos del voto femenino, hablemos del voto joven. ¿Quiénes llegan al voto joven? Bueno, indudablemente los libertarios son especialistas en esa cuestión. En todas las redes sociales se habla de ideas libertarias, se habla de ideas de la libertad. Si uno se pone a analizar los votos por rango etario de más de 35 años, de menos, perdón, de 35 años, el 5 de cada 10, es decir, el 50% lo ha votado Javier Milei. Si uno, a medida que va bajando, es decir, si ve el rango etario menos de 30, bueno, ya es 7 de cada 10. Y si uno ve menos de 20 años, que sabemos que se puede votar de los 16 hasta los 20 años, de 16 a 18 claramente no es obligatorio, de 18 a 20 es así, pero digo, 8, 8 de cada 10 jóvenes han votado a Javier Milei. ¿Qué nos está demostrando esto? Que Patricia Bullrich, a pesar de sus intentos de querer ir a ese voto joven, no está ganando ahí y que su voto va a los mayores de 40 años, es decir, a los padres de esos hijos que están votando a Milei y a los abuelos también, que todavía votan. Bueno, hay algo muy particular para analizar ahí, me parece importante. Maza comenzó, Maza comenzó en este último tiempo a hablarle un poco más a los jóvenes, ¿en qué sentido? A través de memes, a través de videos que andan circulando, yo te voy a pasar ahí un video que me parece interesante para que lo podamos ver y analizar ya que estamos con este tema. No está nada preparado, le digo a la gente, por algo que si a alguno le molesta, no está acá nada preparado, yo hablo de lo que realmente me gusta y lo que quiero, entonces bueno, tenemos el permiso del jefe, así que le metemos nomás, no hay nada preparado, no hay guión, estoy hablando lo que me sale del corazón y lo que siento en este momento, pero me parece muy interesante ver este video para, bueno, analizarlo un poquito, ¿no? Mirá, acá hay algunos artículos que tienen que ver con la guerra de los memes, ahí está, está bueno también para verlo, algunos lo han visto ya, ¿no? tiene que ver con con algunas, digamos, cuestiones por ahí que dan risa, otros ataques, los mismos contrincantes entre Massa y Milley, pero que están buenos por ahí para para analizarlo, no lo encuentro, che, lo tengo por acá pero no lo no lo logro no lo logro encontrar pero bueno, en el medio de todo esto me salió acá la otra de la de los apuntes que fui seleccionando de uno de mis lecturas obligadas que tienen que ver con, bueno, Jaime Durán Barba uno de los encuestadores ha sido el que ha llevado, ¿no? le dicen el fabricador de presidentes ha sido el que ha llevado a la presidencia y el que ha armado de cero el pro con Mauricio Macri a la cabeza que bueno, ha dicho que los outsiders no duran ni un año en el gobierno haciendo referencia a Milley hay algo ahí también que está subyacente y que lo hemos revisado también en nuestro programa cuando hacíamos la entrevista a una de las consultoras tucumanas a una de las consultoras Alexandra se llamaba una amiga colega también que bueno analiza que decía la espera de la gente digamos en cuanto a las progresiones de gobierno está bastante intolerante digamos así que bueno hay algo subyacente creo que para analizar a partir de los dichos de Durán Barba a partir del análisis de ciertos politólogos que tiene que ver claramente con esta intolerancia y un posible gobierno de Javier Milley y bueno que se habla también y que son algunos de los ataques que tienen que ver con la gobernabilidad dura un gobierno no peronista duraría un gobierno de derecha como Javier Milley con todo el arco sindical en contra bueno no todo porque ahora Luis Vallenuevo se ha sumado a la ola a la ola de Milley pero digo podría durar bueno son cuestiones a analizar y creo que son cuestiones también que están en la agenda no lo encuentro no lo encuentro el video ya lo voy a pasar apenas lo lo puedo encontrar pero si te parece Fefi vamos con un poco con el material que fuimos recolectando yo estuve hace un ratito nada más ahí en la en la plaza de Villa Cuba cuando se relanzó Daniel Ortega él es candidato a concejal de Juntos por el Cambio y está peleando esa banca en el Consejo Deliberante con Marta Espina quien es la candidata de los libertarios que ha sacado incluso más votos que él no que Juntos por el Cambio pero si ha sacado muchos votos claramente por el Arratre Javier Milei y también con Diana Chipitelli quien bueno ha criticado duramente por ser la pareja del actual concejal Nicolás Zabaleta y que bueno ha dejado ahí algunos títulos un poco pujantes para la prensa diciendo que bueno quiere quiere pasar el bastón de mando así nomás que no la conocen a ninguna de las otras dos candidatas bueno escuchémoslo escuchémoslo al candidato esto es material fresquito recién venimos de ahí de la plaza de Villa Cuba qué tal buenas tardes cómo te va bien bueno las expectativas que tiene ya para este lanzamiento de campaña y bueno con todas las expectativas con todas las ganas con todo el entusiasmo con el acompañamiento de mucha gente muchos dirigentes y esa era la idea de hoy para dar comienzo a nuestra campaña que básicamente va a consistir hoy en una caminata y en visitar como dijimos en las PASO a cada uno de los vecinos llevando las propuestas nuestra voz nuestro compromiso y honrar la palabra que podamos empeñar en todo este momento bien cómo ve el escenario electoral teniendo en cuenta que bueno el candidato a Milay ha sacado más porcentaje en votos digamos que usted no hacía junto por el cambio en total y el peronismo que ha reunido más del 50% sí son cuestiones particulares para analizar en las PASO el peronismo juega con muchas colectoras hay que ver si esas colectoras se trasladan creo que la dirigencia o la militancia peronista ha sido defraudada en haber puesto un candidato que en este caso es la pareja o la señora del actual candidato y en haber defraudado por ella la militancia o la dirigencia que esperaba su lugar y su momento ya que llevan 8 años trabajando en el circuito y creo que mucha de esa dirigencia peronista sé porque he tomado conocimiento o me llega esa información no creo que traslade de manera directa esos votos y bueno esos votos creo que hay que salir a buscarlos y hay que hablar a esa gente a ese peronista también que ha sido defraudado en su militancia y que se sume a nuestro proyecto que es inclusivo que es amplio que queremos trabajar para la gente para el circuito más allá de la de la diferencia de los pensamientos políticos que podemos tener y con respecto a la a la candidata libertaria hay una cuestión que me preocupa y en eso sí comparto con el concejal actual concejal Zabaleta o sea es la antipolítica que no la conocemos nadie la conoce no sé cuáles son sus propuestas no conozco la voz no conozco su cara y de pronto creo que ha sido arrastrada y creo que el vecino debe ser responsable a la hora de elegir un representante comunal del sector del barrio del lugar del circuito para que a través de tenga su voz entre las autoridades provinciales o municipales me parece que son estas cuestiones que han pasado estos inventos estos globos que se inflan de ensayo como es el tema de mi ley que ha arrastrado pero creo que ahora la gente ha tomado un poco más de conciencia y puede elegir libremente a la persona o al candidato que cree mejor preparado o que va a poder brindarle una mejor solución a la problemática que tiene y en eso estamos empeñados en hacerle llegar la propuesta a la gente y en hablar y mostrar la diferencia de ver a las personas que enfrentamos a la gente quiero escuchar las propuestas también quiero escucharle la voz a la candidata concejal del justicialismo no la conozco no conozco su voz no conozco su propuesta como así también a la de mi ley me gustaría también debatir las propuestas abrir un ámbito de discusión de debate que los vecinos se puedan empapar cuál es tu compromiso cuáles son las propuestas que tienen para brindar a la sociedad al circuito no tan solo al barrio en este momento estamos en el barrio Villacuba que es uno de los barrios que forma parte del circuito el circuito es amplio y tiene distintos sectores distintas problemáticas que todas esas las estamos abordando y tenemos proyectos para cada uno y conocemos la realidad porque lo hemos caminado porque somos vecinos y vivimos dormimos estamos y caminamos las 24 horas del día más allá de por las zonas de trabajo nos trasladamos en este caso soy abogado a tribunales y vuelvo pero yo vivo en el circuito y duermo en el circuito hace 30 años esa también es la diferencia con otros candidatos que no son parte o no son vecinos por más que tengan el domicilio no residen no duermen no forman parte eso también es lo que el vecino tiene que saber que tengan un par que tengan un vecino alguien comprometido que tiene que sufre la problemática y que día a día transita sus calles sus plazas sus lugares sufre la problemática que puede tener con los servicios con toda la situación bien, ¿ha podido hablar con sus competidores de las PASO internos? sí, sí están acá está Verónica Tolosa allá Jorge Coronel también se sumó está aportando lo que pasa que justo hoy tenía un problemita de salud tenía que ir al médico había pedido una cuestión pero están acá estamos todos juntos y la dirigencia sumada hoy era muy importante en esta convocatoria gracias a Dios vinieron todos los que fueron convocados y tenemos nos da mucha fuerza mucha esperanza y mucho deseo de llegar a la gente y de poder hacerle saber nuestra propuesta bien, en cuanto a los peronistas esto que me dijeron hay, no sé, creo que nueve han sido más o menos los colectores que hubo han sido siete colectores siete colectores bien, le pregunto ¿ha podido tener la posibilidad de charlar con alguno? ¿Hubo algún arreglo? mire, diálogos existieron y existen con militancia con gente me parece una falta de respeto dar nombre o hablar de personas lo que sí le puedo decir que hay mucha gente que está dolida molesta de alguna manera que sí hemos tenido muchísimos diálogos constantemente intercambiamos ideas propuestas cuestiones porque hay gente comprometida que yo entiendo que de alguna manera ha sido defraudada y no ha sido considerada como candidata cuando hay gente militante que venía militando en el sector ¿en qué le parece la gestión de Zabaleta que incorpore a alguien de su seno familiar a una nueva candidatura? bueno en realidad la gestión de Zabaleta creo que es una gestión de ocho años que ya tiene su desgaste propio creo que puede haber hecho algunas cuestiones interesantes puede haber estado de alguna manera pero yo tengo para criticarle que yo por lo menos lo que yo puedo decir lo que me han traído los vecinos es presente en determinadas circunstancias donde tenemos momentos pero no está 24 horas presente en el circuito el circuito también es amplio pero es como que se atiende por sectores o en sectores abandonados y en sectores muy presentes eso es lo que yo puedo decir pero entiendo que ha sido alguien que ha motivado y que ha hecho algunas cosas que están bien y que hay que seguirlas y mejorarlas ahora con la actual candidata no conozco cuáles son sus ideas no conozco cuál es su formación no conozco cuál es su vocación no conozco cuál es en realidad la intención o cuáles son sus propuestas para llegar porque entiendo que le entregan quieren entregarle un batón de mando por decir así en el circuito o una cuestión pero no viene de una militancia y me parece que eso sí agravia o deja para mí yo lo tomo así al militante o al peronismo que viene hace rato intentando ser parte o ser protagonista que tiene una militancia concreta en el sector Daniel muchas gracias no gracias a vos muy bien Daniel Ortega el candidato que bueno lo teníamos ahí también entonces a Daniel Ortega como decíamos fuerte dice que le quiere entregar el bastón de mando que no tiene alguna trayectoria política que no le conoce el perfil que no le conoce la cara bueno lo mismo dijo también para para la candidata de la libertad avanza vamos a mostrarte Luca no sé si lo tenés por ahí más o menos cómo está en términos de voto cómo ha quedado desde las PASO el tema de de los votos en el circuito uno y dos a ver si si lo podemos poner ahí ahí está bueno estos son los votos de unión por la patria bueno a través de la aplicación que lo podemos que lo pudimos sacar 53,66% en total unión por la patria bueno la lista 3 759 votos la lista 2 644 me está faltando la lista 1 que es la que ha ganado no la tengo ahí en la imagen pero ya me voy a ponerla a ver esto es lo que te estamos mostrando ahora juntos por el cambio pero quería comentar un poquito cuál de son bien precisamente la cantidad de votos que ha sacado Diana Chipiteri para que bueno nos podamos cuantificar digamos cuál sería la elección en términos numéricos a ver ya lo estoy buscando por aquí recién poneme de vuelta el graf anterior por favor Luca la imagen anterior ahí lo tenemos unión por la patria entonces la lista 3 ha sacado 759 votos esa creo que es la lista que ha salido segunda digamos no 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 está bien está bien son los votos de Chipiteri acá está está ratificado entonces quien ha ganado la elección 759 votos y poneme la otra también la de juntos por el cambio ha sacado 663 atención eh 663 no es tanta la diferencia ahora claro qué pasa se suman o no los votos de de las listas de precandidatos aconsejales de de unión por la patria me recuerdo acá el compañero Molina por ejemplo va a traccionar los votos para para Chipiteri hay que ver ahí lo que decía bueno desde junto por el cambio es que que había hablado con algunos que estaban bastante molestos que vienen esperando muchas de la dirigencia no eh su oportunidad y que bueno eh que no no ha podido ser lo que sí quiero decir es que vi a los dos candidatos de junto por el cambio en el lanzamiento eh de campaña que se hizo hace algunas horas y el dato claramente es quién fue lo más votado quién fue el más votado o la más votada en este caso en el circuito uno y dos bueno la candidata de mil hay 963 votos el 17% de eh los votos ha obtenido Marta Espina la candidata de la libertad avanza claramente traccionada por lo que es la figura de Javier Milay bueno estos son los datos los últimos datos que tenemos de las PASO ¿no? para el circuito uno y dos lo tenemos a Flavio Fama por allí le hicimos una nota al candidato a senador perdón al candidato a gobernador actual senador nacional quien bueno ha estado presente también en este lanzamiento de campaña y para quienes me dicen que estoy muy opositor también tenemos material del oficialismo ya lo vamos a ir pasando estuvimos hace un ratito también en lo que fue un anuncio del CFI estuvimos charlando con el ministro Álvarez con el Ignacio Lamote también de el secretario general del CFI a nivel nacional estuvimos charlando con la gente de la federación económica catamarqueña con la gente también de del consejo de ciencias económicas de la provincia bueno hablando un poco del tema económico ¿lo tenemos a fama? vamos con fama entonces ¿cómo anda Lucas? ¿cómo anda usted? muy bien bueno acá andamos con buen equipo con buen equipo como siempre cubriendo también por supuesto toda la actividad política hoy lanzamiento de campaña podríamos decir en uno de los barrios más populosos podríamos decir de la capital catamarqueña como es Villa Cuba y en el circuito Unido un circuito que tenemos que trabajar mejor un circuito que ahora yo creo que va a dar que hablar para nuestro espacio como estás escuchando ya están llamando a todo el mundo a ordenarse y bueno apoyando a los candidatos electos como son estas cosas digamos veníamos de una interna de paso se resolvió se eligieron los mejores candidatos la gente lo eligió y acá estamos iniciando campaña como en toda la provincia bien ejemplo de unión porque después de la interna puedo observar de los dos lados de la cancha por favor filmenlos bien porque después del otro medio me dicen que no que no estamos juntos y que se yo así que no gracias a Dios bien por supuesto después de una paso siempre hay un tiempo que hay que reflexionar hay que acomodar algunas cosas y bueno también el recorreo que hicimos en el interior era para para verificar que eso esté bien afortunadamente bien pocos pocos problemas y se están resolviendo ya lo que es inminente el lanzamiento de la campaña bien le pregunto las medidas de masa el tema de la suba del mínimo no imponible para la ganancia el tema de la retribución de las cuestiones del IVA para aquellas personas que ganan menos de 700 mil pesos ¿cómo lo ve? ¿cómo ve también la relación esto que tiene con la coparticipación con los fondos provinciales? y mirá claramente es una media otra movida populista desesperada por captar votos los votos de la clase media alta claramente nosotros estamos totalmente de acuerdo en la reducción de los impuestos pero no hay que reducir el impuesto que mejor funciona en todo el mundo y que podría y sería más equitativo digamos en la Argentina en Catamarca eso tiene el siguiente efecto en mayo de este año el mínimo no imponible era 700 mil pesos ningún empleado municipal y provincial ganaba eso con lo cual ningún empleado estaba alcanzado por ganancias estamos hablando de empleados provinciales ¿sí? ¿qué se hizo? se subió un millón 700 ¿quiénes se benefician? los ministros Raúl Jalil los funcionarios los puntos índices los diputados los senadores eso se beneficia o sea la media de masa beneficia a justamente el gobierno y no beneficia para nada a nuestra a nuestra gente por otro lado me están me están retando por otro lado por otro lado algo que es muy cortito y muy simple eso implica para las provincias argentinas 513 mil millones de pesos menos el 2.8% es de Catamarca saquen la cuenta son más de 10 mil millones de pesos lo que sacaron el crédito el crédito sacó Jalil lo va a tener que usar para pagar lo que no cobra de ganancia digo es una locura estuvimos siempre en contra debería haber sido progresivo debería haber sido teniendo en cuenta y protegiendo a los que menos tienen con esto se protegió a los que más tienen esa es la medida de masa muchas gracias gracias a ustedes muy bien analizamos las claves políticas que marcan el rumbo de nuestro destino no te pierdas nuestro enfoque objetivo y perspicaz sobre los sucesos más relevantes estás escuchando Contexto Actual bueno lo escuchamos ahí a Flavio Fama entonces y su perspectiva bueno lo que dice básicamente es que el tema de las ganancias beneficia a la clase política catamarca porque son los que más cobran en realidad y los que menos ganancias los que no van a tener que ganar perdón los que no van a tener que pagar ganancias ahora sí de aquí en más con este aumento del mínimo no imponible hecho por masa nos vamos a la pequeña pausa ¿te parece Fefi? pequeña pausita ponemos algo de musiquita ya nos venimos acomodando buena música ¿qué suena por ahí? ¿qué suena? dígame dígame ¿cómo? bueno me lo mandó nomás entonces mándele señor our day will come and we'll have everything we'll share the joy falling in love can bring no one can tell me that I'm too young to know I love you so and you love me our day will come if we just wait a while no tears for us think love and we'll smile our dreams have magic because we'll always stay in love this way our day will come our dreams have magic because we'll always stay in love this way our day will come our day will come our day will come you see tonight it could go either way hearts balanced on a razor blade we are designed to love and break then to rinse and repeat it all again I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds you make me feel like my troubled heart is a million miles away you make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in a space celestial celestial I see the light shining through the rain a thousand colors in a brighter shade needed to rise from the lowest place there's a silver lining that surrounds the grave when I get lost will it come back round things don't look up when you're going down I know your arms they are reaching out from somewhere beyond the clouds you make me feel like my troubled heart is a million miles away you make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in a space celestial we were made to be nothing more than this finding magic in all the smallest things the way we notice that's what really matters let's make tonight go on and on you make me feel we were made to be nothing more than this finding magic in all the smallest things the way we notice that's what really matters let's make tonight go on and on you make me feel like my troubled heart is a million miles away you make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in a space celestial oh celestial oh 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 celestial we were made to be nothing more than this finding magic in all the smallest things what really matters let's make tonight to the world in celestial en contexto actual te ofrecemos un análisis profundo y riguroso de los eventos políticos más relevantes acompáñanos en esta exploración apasionante del panorama actual y sé parte de la conversación esto es contexto actual aquí en radio el esquio el esquio noventa y cinco punto tres bueno seguimos con más información tengo invitado no es un político la primera vez que tengo invitado no es político algunos dirán que soy un improvisado otros podrán decir pero como suman vení están acá en la radio pero siempre cosas buenas claro siempre positivo suman el señor Andrés Tirabocci aquí con nosotros un hombre de la radio un hombre de la casa señor de radio el esquio y bueno lo vamos a sumar estaba hablando Andrés hace un ratito en el comienzo del programa que le está siendo difícil a Sergio Massa y a Patricia Bullrich bien tratar de llegar a los jóvenes hay un video que ha salido recientemente de Sergio Massa quiero que después me des tu análisis y tu mirada a ver si ese tipo de contenidos puede o no llegar a la juventud tiene de acá un mes también hay que decirlo estamos a 18 de septiembre vos pensás que tienen tiempo y oportunidad si es que hay tiempo si es que hay oportunidad si crees que es un trabajo de hormiga yo sé que vos trabajas mucho con las redes sociales o locutor estás empapado en el tema de la comunicación entonces bueno te quería consultar y ver sobre este tema lo tenemos al video por allí no lo tenemos bueno en un ratito lo vamos a tener pero bueno justamente hay como diversas estrategias para la segmentación de los distintos mensajes sobre todo para los sub 20 sub 25 que por ahí le es muy difícil también conocer la realidad política que es más fácil el tema de los memes el tema de la imagen pasa que hoy entra todo por los ojos es así a través de twitter bueno twitter ex ahora x x instagram facebook todo es muy estético todo es muy bonito pero no siempre es muy racional exactamente entonces guarda con esas cosas también la famosa dicotomía la famosa dicotomía entre la emoción y el raciocinio digamos exactamente a mí me encanta un meme lo tengo guardado por allí porque es muy argento si si el argentino se la sabe a toda menos votar es tremenda es bueno es tremenda las redes claro lo voy a traer todos los días lo traigo todos los días claro que me dice como me vas a meter al aire sin decirme que me vas a decir mirá mirá cómo me sale las redes sociales son así viste y aparte está bueno porque le ha dado a la gente una libertad impresionante es cierto por allí uno lee y escribe decís uff guarda pero por allí es como que te tienen algo que te deja pensando está bueno hay que tener cuidado hay que tener ojo pero como dijiste vos también hay tiempo hay un mes por delante vamos a ver qué pasa qué no pasa ya sabemos quién es el favorito hasta el momento hasta el momento pero a veces también qué sé yo valga la la comparación esto es como un partido de fútbol las cosas se pueden dar vuelta claro hasta que no llega he visto cada cosa así tal cual aparte porque los argentinos no sabemos ese meme es muy bueno en serio lo vamos a buscar búscalo por favor por eso se lo busca antes veamos el video que lo tenemos ahí bueno va a ver qué componer muchachos va a ver qué componer lo vamos a buscar lo vamos a buscar lo vamos a buscar No, 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 no. No, 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 no. Que te cause una risa, algo como para que también se active todo lo que la neurociencia llama como dopamina, como esas cuestiones medias químicas que por ahí los seres humanos tomamos a la hora de generar distintas emociones. Igual, ¿sabés a qué me recuerda esto? Y por favor no me digas que eso no ha pasado porque son cosas que pasan y se ha comprobado además. Esto es como Gran Cuñado. Tuvo mucho que ver con el tema de las elecciones. Y sí. Sí. Esto es así. Bueno, lo que pasa es que Gran Cuñado, a ver, Gran Cuñado lo veía el 50% de los televidentes argentinos en una época dorada de la televisión. Bueno, lo que pasa es que... Querete, quereme. Claro, no, 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 por supuesto, el famoso de, no me acuerdo, Francisco Narváez. Francisco Narváez, bueno, tiene que ver, digamos, el tema es que por ahí ahora las redes sociales está mucha más diversificada la oferta, digamos, ¿no? Hay como una oferta mucho más importante y como que la política lo van dejando, ¿no? De ahí, de costado, sobre todo los jóvenes, que es lo que te quiero preguntar. ¿Esto les llega o no les llega? ¿Cómo lo ves? Y te agarran por el humor. Por el humor te agarran. Tené cuidado. Usá más esta, por favor. No, si te atacan al humor. Es así, a ver, Hathaway, What is Love, David. Y además, década de los 90, un peliculón, una noche en el Rolls Booty. Claro. O sea, es muy buena. Pero, a ver, como estrategia de marketing, podemos decir. Sí, marketing político. Funciona. A mí no me llega. Políticamente. Claro, no, no, no. A ver, musicalmente... Cada uno tiene su marco conceptual, tiene su, digamos, su ideología, inclusive. Musicalmente, cinéfilamente hablando, sí. Políticamente no. Simplemente lo veo, me río y paso a otra cosa. Pero ahora, tu opinión, al margen de lo que te pase a vos, ¿vos creés que este tipo de contenido contribuye, digamos, a generar una adhesión en el voto? ¿Sí o no? Para mí hace falta seriedad. Yo creo que la gente necesita seriedad. La comicidad, ya está. Comiquicidad, ya está. Para mí lo que la gente necesita es seriedad. Pero estamos hablando en el plano moral de lo que está diciendo vos. Sí, pero, a ver, esta es una opinión muy personal. Sí, sí, por supuesto. A ver, te llamo para que me des tu opinión personal. Está bien, listo. Entonces, para mí llegar de alguna forma llega, seguro, pero yo necesito seriedad. Hablando yo, ¿no? Bien, bien. Yo quiero seriedad. A ver, 2 más 2, 4, la tierra es redonda, corta la bocha. Bueno, yo soy igual. Si no empezamos con los deepfake, ¿viste? Bueno, vos y yo nos sentamos en la computadora, agarramos, cambiamos rostro, reemplazamos y ponemos abajo los subtítulos y nos reímos y hacemos una ironía de todo lo demás. Está todo bien. Pero ahora, si las cosas van a seguir siendo como son, es complicado. Bueno, es un tema de debate, creo que es un tema de análisis. Lo que sí quiero aportar yo y decir es que la política es entretenimiento. Lo digo yo, que lo genero las 24 horas del día y que vivo de esto. Nosotros, sobre todo los periodistas políticos, me incluyo, generamos entretenimiento para la gente que le gusta la política. Este se peleó con tal, el tal se peleó con tal, este le respondió tal cosa, este le dijo todo. Es muy parecido a una analogía de una novela, prácticamente. Y es tan personalista la política argentina, digamos, que hay que hacer como una especie de micro telenovela de cada uno de los candidatos. A mí me pasa lo mismo que te pasa a vos, pero, insisto, es como que no les creo tanto, porque no voy a decir mucho tampoco. No, indudablemente, indudablemente. A ver, yo no digo que Fefi de la Fuente está opinando nuestro musicalizador, operador técnico. En la camina de cristal. Hay que ponerle la foto también, acá en la imagen, si no, opina de ahí, opina cualquiera. Venga para acá también usted, venga para acá, claro, venga con nosotros, lo dejamos Luca ahí en los controles. O le da vuelta la camarita también, porque está bueno, lo aprecio a ver, lo sumo. Sí, estábamos mal, estábamos mal, ahí eso creo que coincidimos todos, creo que es una apreciación que nadie, ningún político me parece, te va a decir que está muy bien en el día de hoy. No, claramente, bueno, ahí hay como distintas realidades, pero digo, por ahí los jóvenes que no trabajan, y por ahí para mí sí puede llegar a medir alguno del perímetro, pero como entretenimiento está genial, eso no lo podemos discutir. Adrés, ¿te quedaste con algo? Mirá, ojalá que dejen de haber puestas en escena y haya más realidad para la gente, sobre todo, porque, bueno, haciendo unos pesos, haciendo fotografía, porque uno siempre necesita, más allá de que uno estudia, el que ha tenido la posibilidad de siempre va agarrando de un lado, del otro, para sobrevivir a diario, como hace la gente, ¿no? Pero me ha tocado hacer un par de fotos, no voy a decir, por supuesto, para quién es, pero ha sido una puesta en escena tremenda. Yo creo que ni Steven Spielberg se ha animado a hacer algo así. ¡Apa! ¡Apa! Sí. Como que no es auténtico, digamos. Para nada. Y llega un momento en que la soberbia es demasiado grande, demasiado alta, y se olvidan que hay alguien disparando con fotos, disparando el rec video. Entonces, por eso digo, más allá del humor y todo lo demás, genial, yo creo que lo que hace falta es más realidad, menos puestas en escena, y más acciones concretas. Sí. Porque el país, vuelvo a una opinión personal, pero para mí el país está como medio en terapia intensiva, ¿no? Y la gente que está alrededor y puede hacer algo es como que lo está mirando con las manitos atrás y es como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Che se miran ahí? No sé, lo dejamos un ratito más, por ahí de repente se levanta. Y no. Si no ayudamos todos, es muy complicado. Andrés Tirabocci, hombre de la casa, aquí en Contacto Actual, muchas gracias Andrés. Bueno, nos vamos despidiendo nosotros también, ya se nos ha pasado los últimos 20 minutos, teníamos ahí para mandar algunos de los videos que habíamos hecho durante la cobertura de la tarde, me ha quedado pendiente el tema de la Federación Económica Catamarqueña, me ha quedado también Ignacio Lamote, el Secretario General del CFI, pero bueno, mañana a la mañana lo podemos ir tirando también, ¿no? En el transcurso de la mañana como información. Bueno, será hasta el día miércoles. Gracias Fefi, gracias Luca, gracias a todos. Esto ha sido Contacto Actual. Muchas gracias. Radio LSQ 95.3 presentó Contexto Actual, el programa que te mantuvo informado sobre los temas políticos y de actualidad más importantes. Esperamos que hayas disfrutado de nuestros análisis, debates y entrevistas. La política y la actualidad están en constante evolución, por lo que te animamos a seguir informándote y participando activamente en el debate político. Vos también sos parte del cambio. Hasta la próxima y gracias por ser parte de Contexto Actual.